La Defensoría de Protección al Consumidor presentó en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas a la Ley de Protección al Consumidor, que tiene un total de 63 artículos, dentro de los cuales se propone la modificación a 46 ya existentes en la ley y la incorporación o adhesión de 19 disposiciones. Queremos ampliar las facultades reguladoras, las facultades de derechos y la facultad de protección a los consumidores. Básicamente uno de los principales elementos a destacar en materia de la vigilancia de mercado, puedo mencionar el tema de la facultad del delegado encubierto. Esta es una facultad que nos va a permitir a nosotros detectar esos incumplimientos o obligaciones que tienen los proveedores. Una de las nuevas propuestas es que los parqueos deben otorgar 30 minutos gratis a los clientes y el cobro contará pasado ese tiempo. Eso no contará para los negocios que son exclusivamente de parqueo en la ciudad. En cada uno de estos nuevos sectores o de servicios, mejor dicho, nosotros como institución estamos trabajando fuertemente para poder establecer normativas de orden general, normativas que en este momento no existen. Pero además con esta reforma se pretende que los proveedores no se puedan exonerar de responsabilidad en sus instalaciones y tampoco funcionaría el cobro por hora o fracción, sino este deberá hacerse conforme a los minutos que la persona ha utilizado el servicio. Otra de las propuestas que ha presentado la Defensoría es que en los restaurantes no deben de poner más del 10% en concepto de propinas para los usuarios. Nunca le hemos solicitado al cliente que pague más del 10%, pues eso tal vez en otros países que ponen el 10, el 15, el 20, el 30. Pero nosotros aquí es voluntaria la propina, el cliente la puede rechazar si ha recibido mala calidad en el servicio o mala calidad en los productos que le hemos servido. Y no es obligación. Los restaurantes cuidan los vehículos, lo que pasa es que es imposible, acuérdense que no podemos tener un personal de vigilancia en un parqueo grande. Y también quieren incluir modificaciones para que las tarjetas de regalo que se pueden comprar en varios establecimientos puedan tener dos años de vigencia. El proveedor estará obligado a devolver en efectivo el remanente de una tarjeta cuando ésta haya caducado. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán.